Así que nosotros les presentamos los candidatos para que ustedes puedan votar. Desde hace un tiempo en el museo se venía gestando la idea de hacer un proyecto para la elección del AVE provincial. Esta idea se hace realidad gracias a una acción conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, en donde intervienen tanto el COASID como el SIDEP y en general todo el Ministerio de Educación. ¿Y por qué se elige un ave y no cualquier otro tipo de animal vertebrado o invertebrado? Las aves primero están presentes siempre por su canto, son muy llamativas por eso, y también por sus colores. Y se las puede ver siempre, se acercan tanto a las casas, a los balcones, a los jardines, en los parques, son animales que están entre nosotros. Y en este momento de que hemos tenido que estar mucho más tiempo en la casa, también se ha visto que las personas han observado mucho más a las aves. Se tiene como criterios, por ejemplo, que su nombre científico no haga alusión a alguna región o alguna provincia, ya sea de aquí o de otros lados. Ejemplo, el flamenco, su nombre específico es chilensis, entonces estaba relacionado con Chile. Otra de las cosas que tiene que ser nativa, no todas las aves de la Argentina son nativas. Por ejemplo, el gorrión no es nativo de Argentina. Otra era no tocar el ave nacional que es el hornero, por eso tampoco está en la lista. Y bueno, una lista de primero de 20, después de 17 aves pasa a 12, porque también se considera que las personas tienen que leer un poquito de qué se trata el ave que están por votar y era mucha cantidad para ponernos en la tarea de leer y de escuchar a muchas aves. Entonces se dejan las que consideramos más representativas. La votación es sencilla, parte de la página web del CIDEP, en donde hay un link que directamente lo lleva a conocer a cada una de las aves con sus cantos, las leyendas que tiene, el aspecto que tiene. Entonces hay una parte que dice vote aquí. Está propuesto hasta este viernes 20 la elección, pero debido a que hay gente que todavía recién se está enterando, es muy probable que lo dejemos hasta el domingo o toda la semana que viene. Una vez que luego de la votación surja el cual es el ave provincial, se pretende, mediante un proyecto de ley, elevarlo a la legislatura para que la legislatura haga, la decrete ya como símbolo de la provincia de Tucumán.